En este vídeo vamos a estar hablando sobre los polígonos, los polígonos regulares, los irregulares. ¿Cuánto es la suma de los ángulos internos de cualquier polígono? ¿Por qué en un triángulo la suma de los ángulos internos es 180 grados? Y basado en ello, establecer un patrón para cualquier polígono independientemente de si es regular o irregular. Antes de empezar, ya sabes lo que tienes que hacer si no lo has hecho todavía. Si ya lo hiciste, no olvides de like y comentar. Suscríbete y activa las notificaciones. ¡Empecemos! Cuando hablamos de polígono, hablamos de una figura cerrada de cualquier cantidad de lados. Pero para poder tener una figura cerrada, necesitas una mínima cantidad de lados. Mira que si tú tienes, por ejemplo, este y este son dos lados. Pero para que pueda estar cerrada, necesitas un tercer lado y se formarían tres triángulos de tres lados. ¿Cierto? Por eso se llama triángulos, por eso son tres ángulos. Tres ángulos que tienes internamente. Ahora, puede ser cualquier figura de tres lados que se llame triángulo. ¿Por qué te digo eso? Porque si tienes cuatro lados, la gente piensa que cuatro lados, eso es un cuadrado o un rectángulo y ya. Ajá, pero si yo te doy esto, uno, dos, tres, cuatro. ¿Eso es un polígono? Tengo uno, dos, tres, cuatro lados. Ah, tiene cuatro lados. Cuadrilátero. Tiene cuatro lados un polígono. Se le conoce como irregular, pero tienes cuatro lados. Entonces, pilas porque cuadrilátero no necesariamente es un cuadrado o un rectángulo. Lo que importa es que tenga cuatro lados. Ahora bien, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, automáticamente todo el mundo le dicen que esos 180 grados y usted, amén. No, pero ya va. Si tú tienes a esto que se llama alfa, a esto es beta y a esto es gamma, vamos a traernos ese triángulo momentico para acá. Mira esto. Si yo me traigo ese triángulo para acá y conectamos con lo que acabamos de ver en videos anteriores, esta línea, la voy a trazar una paralela aquí arriba. Mira que esta línea y estas son paralelas, ¿de acuerdo? Aquí voy a extender este lado del triángulo, aquí voy a extender este lado del triángulo y todos están en un mismo vértice. Mira lo siguiente. Este ángulo que tú tienes aquí que vamos a llamar alfa, control C, control V es exactamente este mismo de acá porque esta recta y estas son paralelas. Genial, ¿cierto? Este ángulo que dijimos que se llama beta es exactamente este que está aquí afuera. Control C, control V es este que está acá arribita. Y este ángulo que estamos diciendo según esto que se llama gamma, control C, control V, aquí tendrías que esto es gamma. ¿Cuántos ángulos tienes acá? Tienes tres. Tienes alfa, tienes beta y tienes gamma, que si los sumas das media vuelta. ¿Y cuánto hay en media vuelta? Serían 180 grados. A partir de allí, eso sería la explicación, una de las formas de explicar por qué la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados. Ahora bien, no importa si el triángulo es regular o irregular. Cuando hablamos de polígonos regulares, es porque todos los lados son iguales. No puedes tener lados diferentes. Un polígono irregular es que tenga lados que sean diferentes. Entonces, a partir de allí, voy a ir colocando aquí, voy a borrar esto, porque voy a ir colocando aquí unas figuras para que veas que un polígono irregular puede ser cualquier cosa. Lo importante es que tenga n cantidad de lados. Pero un polígono regular, si hablamos de un cuadrilátero regular, es un cuadrado. Un rectángulo no es un cuadrilátero regular. Un pentágono regular, todos los lados miden lo mismo. Un hexágono también. Un heptágono con P. Heptágono también. Octógono y así sucesivamente. Ahora bien, lo que sí importa es lo siguiente. Mira, triángulo, va por aquí un triángulo chiquitico, cuadrado, va por aquí un pentágono, súper creativo yo acá. Mira, hexágono, octágono y así sucesivamente. La suma, y aquí voy a poner la suma de ángulos internos. ¿Ok? Ya sabemos que para un triángulo la suma de los ángulos internos da 180 grados. ¿Sí? Para un cuadrilátero, si piensas en un cuadrado, por ser ángulos rectos, 90, 90, 90 y 90, 90 por 4, daría 360. Y aquí tienes una relación. Mira esto. De aquí para acá, esto está sumándose 180 grados. 180 más 180 da 360. ¿Y adivina qué? Esto sí, son 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados y así sucesivamente. Si quieres el de 5 lados, haces lo mismo. Súmale 180. Si a 360 le sumas 180, por cada lado que vaya aumentando les vas a sumar 180 a la sumatoria de los ángulos internos. 360 y 180 daría 540 grados. Para un hexágono, a 540 le sumas 180 y a 540 más 180 daría 720 grados. Y así sucesivamente. ¿Quieres el de 7 lados? Un heptágono, 720 más 180 daría 900. Octágono, 900 más 180 daría 1080. Y así sucesivamente. Entonces, mira que básicamente tú podrías decir, en un cuadrilátero, ¿cómo así que la suma tiene que dar 360? ¿Esto será un cuadrilátero? Te pregunto yo. Ahí hay 4 lados. ¿La suma es 360? Sí, mira. Este vamos a suponer que es un ángulo recto, más este, más este, más todo este ángulo que está acá. ¿Sí? Que es un ángulo que supera los 90 grados. Ese ángulo supera un ángulo llano. Mira que el ángulo llano es 180 y está superando el ángulo llano. Suponte que es mi muñeca. Aquí hay 180. Aquí hay menos de 180. Ángulo llano. Aquí hay más de 180, que es este. Y la suma de esos 4 tiene que darte 360. Pero cualquier polígono, la suma tiene que darte esas cantidades. Sea regular o sea irregular. No importa el caso. ¿De acuerdo? La última de las condiciones es que tú puedes pensar esto como un patrón que se va repitiendo. Mira que el valor más pequeño es 180 y el polígono más chiquitico es triángulo. Son 3. Pero es el primero, el primer polígono que aparece. Se va a poner aquí el primer polígono, segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente. Pero mira que por ser el primer polígono, tú tendrías 3. Es si le restas 2 da 1, 4 si le restas 2 da 2, 5 si le restas 2 da 3 y así sucesivamente. ¿Eso como para qué? Mira. La suma de los ángulos internos, la suma de los n ángulos internos. No. N no. La suma de los ángulos, va por aquí, ángulos internos se puede representar como una expresión matemática. Tú podrías pensarlo así. Geometría con un poquito de ecuación. La suma quedaría que agarres el valor de 180 grados y lo multipliques, voy a colocarlo mejor aquí arribita, o aquí mejor, a 180 grados y lo multipliques por n-2. ¿Cómo así n-2? ¿Quién es n? n sería el número de lados. Si yo te digo a ti la suma de los ángulos internos de un pentágono, pentágono, 5 lados, n es 5, 5 aquí, 5 menos 2, 3, 180 por 3, 540. Mira que dio 3. Si te dijera la suma de los ángulos internos de un hexágono, 6, 6 menos 2, el cuarto polígono, 180 por 4, da 720. Y de esa forma puedes saber la suma de los ángulos internos de cualquier polígono. Ahora, si el polígono es regular, si el polígono es regular, para cerrar con esto, suponte que yo te coloco aquí un hexágono y quiero saber cuánto mide el ángulo interno en un hexágono que sabemos que es regular. Suponiendo que todos estos lados miden lo mismo, tú sabes que la suma de los ángulos internos es un hexágono de 720. Pues tú tendrías que dividir esto, 720 entre 6, y te daría que cada uno de estos mide 120 grados, 120 grados y así sucesivamente. Por ser polígono regular, ojo, la suma de todos estos daría 720. Espero que te haya gustado, que haya quedado claro, pilas con esto. Lo vamos a profundizar también en series y sucesiones. Y, para mayor información, epsilonancademe.com Espero que hayas dejado un like, un comentario y nos vemos en el siguiente video. Chao.